Jesús te ama, Jesús te llama, no ven ahora pecador que estás afuera, Jesús te ama, usted está en la sintonía de cadena de división y el programa La Voz de Saludación, programa de Dios en el aire. Amén, cosecha y llena del poder de Dios, la iglesia y llena del poder de Dios, amén. Amén, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Vamos ahora a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28 versículo 16 adelante, la gran comisión, amén. Amén, gloria al Señor, abra su santa Biblia, el que no tiene su santa Biblia va a escuchar atentamente y procure comprarse una Biblia para que usted salve su alma. La salvación es eterna, la condenación también es eterna, la vida en la carne no es eterna, eso hasta 70 años dice la Biblia, algunos más fuertes un poco más. Usted ya pasó 70 años, usted ya, lo que está viviendo es la llapa que Dios le llama, aleluya, ¿quién vive? Pero la Biblia dice que esté salvación para los hombres, que viva hasta 70 años aproximadamente, aleluya. Si usted vive un poquito más, le gracias a Dios, seguramente se ha portado bien con sus pares, porque cuando se porta bien con sus pares, los hijos, entonces Dios le prolonga sus días, así dice, pues la Biblia dice, obedece a vuestros pares, honralos, para que te vaya bien y seas de larga vida. Gloria al Señor. Para que te vaya bien y seas de larga vida larga. Usted no honra a sus pares, no respeta a sus pares, no va a ser de larga vida, olvídese. Olvídese que va a ser de larga vida. Llegará pues a media vida. Y eso yo lo sé porque yo aquí veo, aquí no miembros, sino personas que... Porque su mamá se vino acá y el otro pertenecía a otra iglesia, comenzó a faltarle el respeto a su mamá, a burlarse de su mamá. Aleluya. Y encima vine a dar quejas de su mamá. Pasó un mes, se iba a trabajar, trabajé en un banco creo cobrando, y por ahí se fue a tomar un desayuno. Tomó desayuno, pidió un refresco, se tomó el refresco y cayó muerto en ese instante. Aleluya. ¿Cuántos años tenía? Como 35 años. Fuerte, robusto, pero impío. No respetaba a su madre. Y su madre era una miembra de esta iglesia. Hija de Dios. Y el hijo del diablo, porque pertenecía a otra iglesia, se burlaba para tratar de aburrirla. Aleluya. ¿Qué me ven? Porque los hijos del diablo son los que nos aborrecen. Los hijos del diablo no nos aborrecemos unos a otros. Los hijos del diablo son los que nos aborrecen. Los hijos del diablo son los que aborrecen a Israel. Los hijos del diablo son los que aborrecen lo bueno. Porque lo de Dios es todo bueno. ¿Quién vive? Dios. Ya, vamos a ver. Vamos a leer la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 28, versículo 16, adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria, gloria. Venga tu reino hacia nosotros, Señor. Hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, derrama tu bendición, Señor, en el culto de doctrina, el día de hoy, lunes. Sí, Señor, derrama la bendición y vida eterna. Tu palabra, dice, Señor, mirar cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí Jehová derrama bendición y vida eterna. Sí, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, el bautismo. Los candidatos al bautizo. Ayudo, Señor, a cambiar su vida para ti, Señor. A nacer de nuevo, a ser una nueva criatura. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, 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 Santo. Y reprendo demonios, reprendo espíritu marino. Salgan demonios, salgan espíritu mundo. Salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Gloria al Señor. Siéntese todos los que amenizan la casa de Dios. Iglesia, pente, costa la cosecha. Amén. Ayer fue domingo, pero no se han congregado los miembros. Los miembros deben de congregarse. Los domingos deben venir todos los miembros a congregarse. Vienen a la cena nomás. Por eso Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Venir solamente a ciertas ocasiones. El cristiano que quiere ser salvo debe de congregarse. Cada vez que siente congregarse. Sea campaña, sea culto de doctrina, sea de ayuno. No sea, debe de congregarse. Eso es lo que hacía yo desde que me convertí en el Evangelio. Que me iba a... Y la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gloria al Señor. Tienen costumbres malas. A la cena viene y se llena. Pero los domingos no se llena nada. Y los domingos es el día de descanso. Donde la persona debe buscar a Dios. La Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios es su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice, mira las aves del cielo que no siembran, no cosechan, no trabajan. Y vuestro Padre las alimenta. Y no valéis vosotros, hombres de poca fe, más que las aves. Si Dios alimenta a las aves, ¿cómo nos va a levantar a nosotros también? Pero hay que buscar a Dios para enriquecernos con Dios. El que busca a Dios es rico. El que busca las cosas materiales, bueno. Dice el Señor que por más que sea fan, no puede... ¿Cómo se llama? No puede hacer más de un codo. No puede. Que está sin Dios. Y ya conoce a Dios. Pero no tiene fe en Dios. Ahí está el problema. El mundano se prospera porque no conoce a Dios. El cristiano que ya conoce a Dios. Lo primero que tiene que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Quién viva? El Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Falta algo? El Señor dice pedir y dice otra. ¿Dice así o no? Sí. Pero eso hay que ponerlo en práctica. Ahí en Cajamarca llegaba uno siempre a la iglesia. Cree que no tenía ni trabajo. Siempre llegaba hacia limpieza y se congregaba. No esperaba que sea día domingo, día de campaña, día de doctrina. No. Él siempre estaba en la iglesia. Ya no tenía trabajo. Y un día agarra un voto. Se le ocurrió hacer un voto de 25 mil soles. Eso es por fe. Y le dijo, Señor, dame un millón de soles y yo voy a traer 25 mil soles en este sobre. Y a la semana él tuvo un millón doscientos setenta mil. Eso se llama busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas van a venir por añadidura. Tú me pides algo y yo te lo voy a dar. O cree que era usted que Dios hace sesiones de personas que a uno le da y a otro le da. No, sino que el otro no tiene esa fepe. El otro no obedece a Dios. No lo busca. Y el Señor dice, si ustedes no me buscan, yo me voy, me alejo. ¿Quién vive? A su nombre. Ahí está la iglesia vacía. Más gente había en Juanfán. Esta es la sede nacional donde pasamos la escena. Y aquí deben de venir los miembros a buscar a Dios. Ayer tenía que estar esto llenecito, pero no ha estado lleno. ¿Qué lleno? Estaba como una iglesita por ahí chiquita. Ahora se lo que me vea. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a la palabra de Dios. Aquí dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A dónde se fue? Al monte. Donde Jesús les había ordenado que se queden. Porque Él iba a resucitar. Y allí los iba a visitar. Aleluya. Y la Biblia dice, en el diciembre, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos tenían un poquito más de fe. Creían más. Y cuando le vieron, esto nos dijo el Señor. Que Él iba a venir acá. Le adoraron. Usted también adoró al Señor Jesús. Amén. Pero otros dudaban. Ahora, Señor, ¿quién vive? Y la duda, ¿qué cosa es? Pecado. La duda es pecado. Apocalipsis 21.8 dice, Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte segunda. Los que no han venido ayer a congregarse porque simplemente son incrédulos. La Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. Y hay muchos incrédulos que no saben que el día del fin del mundo se acerca. Viendo señales. Viendo lo que está pasando en el mundo. Viendo que la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Pero no están creyendo. Están dudando. El que está creyendo se viene a congregarse. No. El fin del mundo viene y voy a buscar a Dios para ser rico con Dios. Y la Biblia dice que los tibios van a ser echados, van a ser vomitados. O van a ser echados al infierno. El tibio quiere ser cristiano a medias. Aleluya. ¿Quién vive? En parte creo y en parte no creo. Y las cosas de Dios, hay que creer todo lo que Dios dice. Porque el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Ya su nombre? Aquí algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que hacemos nosotros, discípulos del Señor Jesucristo. ¿Qué hace un discípulo? Lo que el Señor Jesucristo hace, pues. Él es el Maestro. Vaya y haga discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautizo que ustedes van a recibir. Los que se van a bautizar por primera vez este 11 de febrero de 2024. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese bautizo está hasta que venga Jesús o hasta que esté parta con Dios. Gloria al Señor que a mí ven. Porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Quién vive? No es que sea uno solo, no. Son tres, pero tienen un mismo sentir. En ellos no hay una diferencia. En ellos no hay una contienda por algo, no. ¿Entiendes? No hay nada de... Y así también la iglesia debe ser igual. Una sola. Una misma palabra, un mismo bautizo, una misma fe. ¿La fe en quién? En Dios. Un mismo Salvador. ¿Quién es Salvador? Jesucristo. Un mismo bautizo. ¿Cómo se le bautizo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde? En un río. Porque Jesús se bautizó en un río. Y Él dice, aprendan de mí. ¿Quién vive? En un río. En un río. Gloria al Señor. Sepa usted que Jesús se bautizó en un río. No se bautizó en una laguna, en una piscina, en una olla con agua. No, se bautizó en un río. Es el bautizo verdadero. ¿Quién vive? Cualquier otra cosa es engaño de los hombres. Y ya. Y luego le dicen, enseñándoles que guarden. Ese parece el culto de doctrina. Para enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y esas cosas están aquí. Y luego dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con sus discípulos verdaderos. Y el discípulo verdadero tiene señales. Vamos a San Marcos. Aleluya. Si perdió las señales es porque simplemente pecó y Dios se apartó. Porque Dios no puede estar con un pecador. Las señales las hace Dios cuando esa persona está arrepentida. Si está en pecado, Dios no está con un pecador. Hay iglesias que han estado con Dios y después cayeron en pecado. Predican hipócritamente. Dios, Dios ha estado con ellos. Yo vengo de Dios Amor. Esa iglesia de Dios Amor es la iglesia de Dios revelada por el Señor. Cuando los hombres comenzaron esa obra, comenzaron bien. Pero luego blasfemaron lamentablemente. Cometieron el pecado que no tiene perdón. La blasfemia. Enjuiciaron a esta iglesia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por envidia. Porque ellos ya estaban sin Dios. Solamente uno que se queda sin Dios es para qué esas cosas. Si está con Dios, esa persona es mansita. Respeta a los demás. Respeta el libre deberido de Dios. El pastor Antonio Rivera de Sousa, presidente en el Perú de la iglesia Pentecostal Dios Amor, fue el que me denunció cuando abrimos esta iglesia. Me hizo una denuncia y me sacó orden de cautura sin aviso. Hizo la denuncia y le escondió. Y luego saca orden de cautura. Y él sabía que yo el día miércoles iba a estar ahí predicando. ¿Cuándo me saca la orden de cautura? El día martes. Y en la noche predicaba, ese hombre va a estar mañana preso, me ha dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Mintió. Falso profeta. Falso profeta. La Biblia dice que cuando alguien habla de parte de Dios y no se cumple, no es de Dios, sino el profeta la habló por su cuenta. ¿Quién me ven? El profeta. El profeta habló por su cuenta. Aleluya. Y ese profeta va a morir. ¿Cómo va a morir? De repente, no físicamente, pero va a morir espiritualmente. Se queda sin vida. Porque la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el veneno. Y esta iglesia del Espíritu Santo. Él escuchaba milagros. Escuchaba milagros. Porque tenemos una hora de programa. A ver si estamos comenzando. No teníamos ni silla, ni banca, nada. Y así el pastor Antonio de Sosa me saca una denuncia, mintiéndole a la autoridad. Y me saca una orden de cautura. Y él sabía que el miércoles que yo estaba anunciando campaña, seguro que me iban a cauturar. Aleluya. Ella se estaba seguro. Es que yo estaba anunciando campaña. Lo que no sabía, no estaba seguro, es que Dios es Dios. Y el día martes me hizo sentir que me vaya por otro lugar. Y me fui por otro lugar. Y no llegué a la campaña. Y eso venía de Dios. Y cuando me fui a buscar la policía. Aleluya. Se fueron de cabeza a la piscina de agua vacía. ¿Quién me iban? Aleluya. Y como no me escucharon predicar, ya el mismo pastor ya decía. Ya está preso este falso profeta. Aleluya. Y yo estaba por otro lugar predicando el evangelio. Pero el diablo es mentiroso. Aleluya. Engañador. Y ese pastor se convirtió en diablo. Siendo un pastor que Dios lo ha utilizado. Blasfemó. Él sabe que los milagros son del Espíritu Santo. Y así sabiendo, él enjuicia esta iglesia. Y como es el pastor, toda la iglesia fue leudada. Y le mintió a su pastor general. Le habló mentiras. Y ellos creyeron. Y también hablaron contra la iglesia de Pérez de la Cosecha. Y también toititas esas iglesias cayeron en blasfemia. ¿Quién me iban? ¡Liablo! Aleluya. ¿Por qué? Porque ahí no les enseña qué cosa es la blasfemia. La blasfemia está en la Biblia. Cuando Pablo predicaba la Biblia, dice que los envidiosos, viendo la multitud, blasfemaban de lo que Pablo predicaba. Un hombre que tiene el Espíritu Santo está predicando y usted está contradiciendo lo que está predicando, automáticamente usted está blasfemando de Dios. No del que predica, el que predica está hablando palabra de Dios. Mateo 10.20 dice, porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu en mi Padre, que habla en vosotros. Y cuando habla el Espíritu de Dios en vosotros, milagros de Dios acontecen. ¿Quién me iban? Porque la palabra de Dios es fuego consumidor. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre que tiene el Espíritu Santo. Gloración. Vamos a San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante. Aquí vuelve a hablar lo mismo, pero en diferente manera. Dice así. Y le dijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fue bautizado, será salvo, más el que no creyera y será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ojo. Estas qué? Señales. El Evangelio tiene señal. Así como un billete. Los billetes verdaderos tienen señales. Que los falsos no la tienen. Lo hacen igualito al billete, pero tienen la señal que el falso no lo tiene. Aleluya. El Evangelio también tiene señales que el falso no lo tiene. Ese que tiene señales es un verdadero evangélico. Porque está Dios con esa persona. ¿Y por qué está Dios con esa persona? Porque está guardando su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso los milagros hace Dios acá. Porque Dios está con nosotros. Pablo dice. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces acá habla de señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso cualquiera lo hace. ¿Ya? Lo que no hace cualquiera es lo siguiente. Escuchen. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso no lo hace nadie. Solamente Dios. Y un hombre que está con Dios. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Ya para qué más? Si eso me dice la Biblia. Pues que estoy inventando yo que por su fruto se conoce el árbol. Yo veo buenos frutos ahí. ¿Por qué voy a pensar? Porque voy a hablar mal de eso. Aleluya. El Antonio Rivero fue por envidia porque ya se le había metido el diablo. Así de sencillo. Y esa iglesia está caminando a la perdición lamentablemente. Muchos han venido aquí y han terminado blasfemando porque llegaron viendo mil aros. No permanecieron. Incluso hablaron mal de los hermanos y se fueron. Y hablar mal de un día con un pastor de esta iglesia. Está blasfemando automáticamente. Ahora, Señor, ¿quién vive? Aleluya. Vamos ahora a hablar sobre el bautismo. Ahora, su Biblia, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Estos padres se van a bautizar, ¿ya? Y tenga cuidado porque la Biblia dice que vamos a ser probados y reprobados. Usted viene acá. Dios está con usted y lo defiende. Pero usted tiene que pelear la buena batalla. Si no el diablo, que tumba. Aleluya. A veces decimos, aquí está Dios, pero también está el diablo. Porque también está el diablo. Aleluya. Viene un enfermo, con el enfermo está el diablo. Si no estaría el diablo aquí, las personas, el diablo no salía gritando. El diablo sale gritando porque aquí está y aquí lo echamos. Dios fuera en el nombre de Jesús y tiene que salir. A mí me expulsaron de una iglesia porque le dije que ahí estaba el diablo. ¿Y por qué sabía? Porque molestaba. Y el que molesta es el diablo. Aleluya. Y a su nombre. Y por eso me votaron. Me votaron, pero el hombre, pero no me votó Dios. Si no, al contrario, me levantó. ¿Quién me ve? Ya. El diablo está aquí también. Aleluya. No, ya cree que no. ¿Y cómo lo sé por la Biblia? Primeramente, por lo que el diablo sale gritando. Después, por la Biblia. En el libro de Jehová. Cuando el pueblo de Dios está reunido. En la casa de Dios. Y ahí está también Jehová. ¿Qué dice en el capítulo 1? Que el diablo se apareció por ahí también. Y habló con Jehová. Y Jehová le dijo. ¿De dónde vienes? Por ahí, rodeada el mundo. ¿Y has visto a mi siervo, ojo, que no hay otro como él? Temeroso de Dios y justo. ¿Y qué dijo el diablo? Ah, pues, ¿quién no va a ser temeroso de Dios y justo? Si tú lo tienes bien cercado, bien bendecido. Sus haciendas, su ganado, sus hijos. Todo lo tienes bien cercado. Yo no lo puedo tocar. El diablo toca cuando la persona está lejos de Dios. Pero cuando la persona está cerca de Dios, el diablo no lo puede tocar. Él mismo dice, yo no lo puedo tocar. Dios no permite que el diablo toque a uno de sus hijos. Aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha. También el diablo no lo puede tocar. Al pastor Córdoba lo quieren tocar. Todos los que lo han querido tocar, ahorita están en el infierno. Ya me ven. Porque no vaya a creer que no me han querido tocar. ¿Sí? Aleluya. Me amenazan. Después a los ocho, ya no está el que amenazaba. ¿Dónde está? Por ahí le dieron veneno y se murió. Por ahí fue y se colgó de una soga en un árbol y se ahorcó. Por ahí se emborrachó y salió de la cantina y cayó muerto. ¿Quién vive? Esos son los que persiguen al pastor Córdoba. ¿Y a dónde creen que se van? Al infierno. ¿Quién vive? Parece que algunos prefieren estar caíditos y se le combinan. No toques a esa iglesia. Pero y estas que han hablado más de la iglesia, muertos. Muertos. Aleluya. ¿Quién vive? Hay chota, había un periodista. Parece que no hablaba mal, pero sí hablaba mal. Porque estaba pidiendo plata para comprar eso en el tiempo del CODE. Para hacer una fábrica de gas. Para los que necesitaban gas, porque no había gas. Entonces pedía por la radio que estaba haciendo periodismo. Pedía que lleven para juntar, para formar una fábrica. Y creo que sí llevaban. Y llevó también un pastor nazareno. Y ahí le dijo, soy pastor nazareno y estoy traiendo tres mil soles para el proyecto que ustedes están haciendo. Qué buena gente ese pastor, que vive. Aleluya. Aleluya. Cuando tu mano derecha hace algo, tu mano izquierda no lo sepa. No toques trompeta. No toques trompeta, dice el Señor. Ese tocó trompeta. Y por tocar trompeta, el periodista lo mandó a la muerte. No al infierno, porque se salvó. Ya. ¿Usted es pastor? Sí. Nazareno. Sí, Nazareno. Y traigo tres mil soles para el proyecto de gas. ¿Qué me vean? Y el periodista comienza a hablar. Oye, entonces, aquí un pastor nazareno trae tres mil soles. ¿Y dónde están esos que piden diezmos, esos que piden ofrendas? ¿Dónde están? Eso no me hago nada. Al siguiente día, le dio el code al hospital. Y ya para estar, para morir, él como tiene un primo en esta iglesia, le llama. Le dice, por favor, envíame a uno de la iglesia, pendeotar a cosecha, que me oren. Y le mandó, le oró, aceptó al Señor Jesucristo, y allí murió. Pero murió salvo. ¿Quién vive? Cristo. Pues se salvó, porque, gracias a Dios, tenía un familiar en la iglesia, pero se murió, pues. Ya no está el periodista, y era de unos veinticinco a treinta años, era joven. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién lo mató? El nazareno que llevó tres mil soles y tocó trompeta, lo hizo hablar al pobre periodista. Periodista ignorante de las cosas de Dios. Cree que la iglesia es para que dé plata. La iglesia no da plata. La verdadera iglesia, la falsa, puede dar y tocar trompeta. Nosotros no damos plata a nadie. Cuando un cojo le pidió limosna a Pedro y a Juan, que entraban al templo a orar, Pedro le dijo, míranos a los ojos, y él mirando, pensando que va a sacar dinero del bolsillo para darle, le dijo, Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Y el cojo se levantó y caminó y se fue saltando al templo, dando gloria a Dios. ¿Quién vive? Es lo que damos nosotros. Aleluya. El que no tiene nada de Dios, ese sí tiene que dar plata y tocar trompeta para que buena gente es eso del nazareno. Me voy al nazareno. Aleluya. ¿Cuántos quieren irse al nazareno? ¿Quiere irse? Vaya. Jesús dice, el que quiere irse, váyase. Y Pedro, ¿qué dijo? Ojalá todos lo que estaba acá hacían como Pedro. Pero dijo, ¿y a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras del Señor Jesús eran duras, pero vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos veían las señales. Ellos se guiaban por las señales que otros no lo tenían. ¿Quién vive? ¿Y por qué los otros que hablaban de Dios no tenían señales? Porque estaban sin Dios. Tenían palabras en la boca. Aleluya. En la boca tenían palabras. Pero no tenían a Dios en su vida. Acá tenemos a Dios. Dios es el Espíritu Santo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos aquí a Romanos. Romanos capítulo 6. Versículo 1 delante. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Hay que morir al pecado. Si usted no muere al pecado, se bautiza un pecador seco y va a salir un pecador mojado. Así de sencillo. Y después, pastor, caí en fornicación. Conocí en el mundo a una persona así y me encontró y hemos caído en pecado. Aleluya. Como el perro a su vómito. Así no es. Ya. Usted tiene que morir al pecado. Para eso se prepara, se hace oraciones. Muertos al... Muertos al pecado. Eso es lo que dice acá. Muertos al pecado. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como uno que se muere físicamente. Podrá comer, no puede comer. Podrá caminar, no puede caminar. No puede hacer nada. Porque está muerto. Y así debe ser el cristiano que se bautiza muerto al pecado. ¿Ya? Muerto al pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Quién vive? Hasta que Cristo venga. Muerto y muerto al pecado. Vamos a fornicar. Fornica con el diablo. Pues yo estoy muerto al pecado. Muerto al pecado. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Lo hará usted así o no? Muertos al pecado. Y cuando se bautiza está sepultando ese hombre viejo muerto al pecado. Y va a salir una nueva criatura del río. Así es sencillo. Una nueva planta. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Lo dice en Isaías 17, 11. ¿Quién vive? Seguimos un poquito más. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay que saber eso. Pablo dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así como Cristo murió, la persona cuando acepta a Cristo y se va a bautizar tiene que morir así como Cristo murió. Bautizados al pecado. Lo dice, Señor. Aleluya. Es lo que dice Pablo. El bautismo es para muerte al pecado. El rey se lleva sus pecados que cometió y ya no lo va a volver más. A ver, ¿quién vive? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, nueva vida, nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién vive? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para el cuerpo del pecado, se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, gloria al Señor, la muerte no se enseñorea, se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuando vive, vive para Dios, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. Gloria al Señor, que vive. No reine pues el pecado en vuestros miembros, en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo reina el pecado en vuestros miembros? Cuando usted no se viste como un hombre santo, una mujer santa. Gloria al Señor, usted se pone ropa allí, esa es del mundo, y el mundo está bajo el maligno. Y nosotros no tenemos que imitar al mundo, tenemos que imitar a Jesús. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que santificar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Señor, acá las miembros no utilizan pantalón, sino vestido o falda. Y una falda a la mitad de la canilla, no tampoco ni muy abajo, ni muy arriba. La palabra de Dios dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente. ¿Quién vive? Pastor, yo veo que hay iglesias que se visten a la rodilla. Déjelo a usted allí, pero no aprenda eso. Aleluya. No aprenda eso. Gloria al Señor. Aprenda lo que está, lo que se perica, donde hay señales. Aquí hay señales, porque aquí se enseña a las mujeres vestir como una mujer santa y al hombre como un hombre santo. El hombre santo no usa pantalón, jean, ni zapatillas, ni se deja crecer el cabello, porque la Biblia condena. La mujer santa tampoco usa zapatillas, ni ropa jean, ni pantalón, porque el pantalón es abominación a Dios cuando la mujer lo utiliza. Dios ha hecho a la mujer bien mujer y al hombre bien hombre. ¿Quién vive? Viva. ¿No tiene familia? Gloria al Señor. Aleluya. Cuando vengan a la casa de Dios, aconsejen a sus niños que no estén corriendo. ¿Y a su nombre? Tampoco comiendo, porque en la casa de Dios no se comen. Pablo dice que no tienes casa donde comas o menosprecia la casa de Dios. ¿A dónde? En 1 Corintios capítulo 11. ¿A dónde dice que la mujer no debe de cortarse su cabello? Señor, 1 Corintios 11, 14. La mujer no debe de cortarse su cabello, por el contrario, al hombre el cabello, o sea, debe de recortarse. Ahora, Señor, para que no afrente su cabeza. Y la mujer no debe de recortarse, porque en lugar del velo que tenía la mujer judía, en las naciones gentiles le he dado su cabello. Y el apóstol Pablo dice, si alguien quiere de cortárselo, siendo hermana en Cristo Jesús, mejor rápéselo. Que viva. Aleluya. Mejor rápéselo. Gloria a Dios. Eso dice Pablo. Usted no se le corte su cabello, ni se pinte. La que se pintaba era Jezabel para adulterarlo. Aleluya. Usted no tiene que tener esos espíritus, sino una mujer santa, como dice la Biblia. Por eso tiene que leer la Biblia. Sin adornos exteriores. Sin pinturas. Gloria a Señor. Sin perlas preciosas. Eso dice la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. Eso enseñamos acá, porque eso no se enseña en la Biblia. ¿A qué hacemos lo que la Biblia dice? Al que no le guste, yo qué voy a hacer. Gloria al Señor. Se quiere ir, se va, pues. Cuando Cristo predicaba la verdad, la gente se le iba porque le predicaba lo que es. Y cuando se le iban, después le preguntan a su discípulo, usted también quiere irse, váyanse. Porque yo no exigía a nadie. Dios te da la oportunidad de que te salves a través del regalo de Dios, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Pero si usted no quiere salvarse, Dios, ¿qué va a hacer? Ya nada. Dios ya le presentó la salvación. Usted no tiene excusa en el día del juicio. El juicio se perdió por no obedecer la palabra de Dios, es cosa de cada uno. ¿Qué me ven? A su nombre. También se van a perder pastores. Juntamente consumimos. ¿Y por qué el pastor se pierde? Porque no le habló, tal como está escrito la palabra de Dios. Le habló ciertas cosas, pero no le habló todo lo que dice la Biblia. Y la Biblia tiene actualidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la palabra de Dios no pasa. Siempre tiene autoridad. ¿Quién vive? La palabra de Dios no pasa. El Señor dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahora vamos al reglamento interno. Quería hablarles algo más, pero ahí no más. Mucho alimento de repente se empalaga y habrá subido el reglamento. Bueno, ¿qué se va a bautizar? Su reglamento, levántelo. Los candidatos se lo bautizan. A ver, a ver, a ver. A ver, uno que viene después de años que quiere volver al camino de Dios. Levante su reglamento. Walter, ¿no? Walter, ¿tu reglamento? Ah, ¿y qué te dice? Quiere volver y comprar tu reglamento para que sepas que es lo que tiene que hacer. Aleluya. Depende, no tiene plata. Pero tú ya te compras, ¿ya? Gloria a Señor. Está pobre porque el diablo te deja pobre. El que está con Dios no está pobre. El diablo es pobre. Y te aleja de Dios. Te acercas al diablo. Te va a empobrecer. Por eso el Señor dice, oye, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Aleluya. ¿Quién vive? Oye, pero hay animales que sí tienen algo de entendimiento. Pero hay cristianos que cero entendimiento. Cero. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos al reglamento interno en la página 24. Justamente este le dije al amigo Walter. No le digo hermano porque yo no me alejo de las cosas de Dios. Aleluya. El que se aleja de las cosas de Dios, ese puede decirle hermano. Pero yo no, porque yo estoy... Yo le digo hermano al que es hermano. ¿Quién vive? El que siempre está congregando, siempre lo veo que viene a ese hermano. Vamos a... Ya abrieron. Página, ¿qué le dije? Veinticuatro. Veinticuatro. Donde dice cometió pecados menores. Ahí está en el 24. Ahí está en el 24. Dice desviados. Pero en el segundo, dice cometió pecados menores. Y pasamos creyente apartado de la iglesia. Leemos. Creyente desviado que cuando desviado cometió pecados menores. Si os podemos llamarlos como fumar, borracheras, o sea, los pecados de vanidad personal y placeres carnales contra... Entra en comunión con la iglesia cuando esté completamente liberado conforme a la doctrina de la palabra de Dios predicada en la iglesia pentecostal a cosecha, debiendo quedarse en observación por lo menos 60 días. Amén. Se apartó de los caminos de Dios. Cometió pecados menores, como dice acá. Debe de acercarse a la iglesia. Pasar el culto de doctrina los días lunes. Por lo menos dos meses. Y después de dos meses puede regresar al camino de Dios. Pero siempre y cuando esté liberado. Por eso tiene que pasar a las oraciones para que el Señor lo liberte. Ya. No diga quiero hablar con el pastor que me quiere bautizar porque fui miembro hace cuatro años pero ahora ya no lo soy. Y yo qué culpa tengo. A veces yo estoy ocupado. Y que quieren conversar. Conversa con Dios. Así como el... ¿Cómo se llama? El hijo pródigo. Se apartó de su padre. Pidió sus bienes y los malgastó y le fue mal. Aleluya. Y no tenía ni para comer algarrobas y los cerdos y comían algarrobas. Y él no tenía ni siquiera para comer algarrobas. Y se acordó ahí. Volveré a la casa de mi padre. ¿Ya? ¿Ya? Y le pediré perdón. Y le diré Señor he pecado. He hecho lo malo. Recibe bien que sea como uno de tus jornaleros. Y se volvió y lo encontró el padre. Lo abrazó. Y mandó a comprar el vestido nuevo. Y lo recibió el padre contento. Porque ese hijo estaba muerto. Pero vivió. Al volver lo ve vivo. Igualito también es Dios. Usted venga a la iglesia. Dígale Señor me ha dejado de tu iglesia. Y me ha ido mal. Y ahora me vuelvo a ti Señor. Ayúdame. Recibe bien que sea como uno de los que hacen limpieza por ahí. Que me ven. Y ponte a hacer limpieza también. Porque a uno ni siquiera es. Haga limpieza. Ese que yo le dio un millón de soles. Ese hacía limpieza. Limpiaba la casa de Dios. Ahí estaba. No tenía trabajo. No tenía bendición. Pero ahí estaba. Ahora el Señor. Buscando el reino de justicia. Pidió y Dios le dio. Ahora es millonario. ¿Quién vive? Y él no vaya a creer que como es millonario ya se fue a su negocio. No. Él sigue en la iglesia. Igualito como lo que eran. Tiene su personal. Sus choferes. Para sus obreros. Pero él sigue en la iglesia igualito. ¿Quién vive? Decía ser fiel. No porque ya me bendijo y ahora te doy la espalda. No. Eso no le doy la espalda. Así ahí. Cada vez que voy. Cuando hay bautizos. Y ustedes hacen bautizos. Él está allá a mi lado. Había uno. Hace de un año que estaba por ahí. Yo haciendo bautizos. Había uno que yo no lo conocía. Pero ahí estaba. Apoyando. Ayudándome en el bautizos. O sea. Agarrando a las personas que no. Que no se vayan a caer. Después le pregunto al diálogo. Y ese que estaba ahí. Que estaba a mi lado ayudando. ¿Quién es? A ese es un hermano miembro. Que hizo un voto de 25 mil soles. Y pidió un millón de soles. Y Dios le ha dado. Y Dios le ha dado. Y así le. Y después. Siempre que voy. Ahí está. Él no se va. Pero pidió un millón. Se puso a trabajar con la mina. Compró carros. Alquiló carros. Porque ellos necesitan carros. Carros para trabajar. O sea. Para que lleven pasajeros. También para sacar mineral. Son carros alquilados. Compró esas máquinas. Y le alquila la mina. Ahora ya no tiene un millón. Tiene como 10 millones. ¿Quién vive? Aleluya. Te bendeciría. Hasta que sobre. Abundí. ¿Por qué le sigue dando al Señor? Porque Él cumple con sus diezmos. Él cumple con sus diezmos. Y ahí en esas minas. Todos son dólares. ¿Lora, Señor? ¿Quién vive? Ahora no solamente. Dios te puede bendecir de diferentes maneras. De diferentes maneras. Dios te puede dar un trabajo. Que te va a traer bendición. Hasta que sobre. Pero si te vas de la iglesia. Conociendo el Evangelio. ¿Qué te va a dar el diablo? Nada. Porque Dios se te aleja. Si el Señor dice en su palabra. Si vosotros me dejaréis. Yo no lo voy a dejar. ¿Dice? ¿O también los voy a dejar? Si vosotros me dejáres. Yo también los voy a dejar. Y van a ser angustiados. Y en su angustia me buscarán. ¿Qué me ven? El diablo te angustia. Aleluya. Cuando estaba en la iglesia me iba mejor. Ahora que no estoy en la iglesia. Todo me pasa. Me roban. No tengo trabajo. Tengo plata. Se va rapidito. El devorador. ¿Quién me va? Ya. ¿Usted quiere dejar la obra de Dios? Déjala. Pero usted ya sabe. Luego dice. El creyente apartado de la iglesia. El creyente apartado de la iglesia. Fracasó o se embrió. No llegó a practicar pecados. Quedó en casa sin venir a la iglesia. Entra en comunión cuando vuelve a la iglesia. Quedando en observación 30 días. Para poder participar de la cena. El ministerio está basado en la Biblia. En Hechos 10.25. Judas 23. A ver. Habla. Subir en Hechos 10.25. Gloria al Señor. Hechos capítulo 10. Versículo 25. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios así. Cuando Pedro entró salió. ¿Dónde está? Ah. Lucas. Ah. Hebreos. Hebreos. Hebreos dice. Hebreos. Estoy en la segunda parte. Hebreos es. Hebreos 10.25. Y a usted ya se debe imaginar. Si usted lee la Biblia que dice ahí. Dice así. Oración. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves. Que aquel día se acerca. Amén. No dejando de. Congregarnos. Hay que congregarse. Yo no lo molesto. Porque cuando no vienen a la iglesia. Porque. Ayer estábamos vacíos. Acá. Esta iglesia ayer tenía que estar llena. Porque. Los miembros no más lo llena. Pues quiere decir que los miembros ayer no se congregaron. Pastor Pedro está. Ahora también. Tampoco están acá. Han pedido permiso. Y no se congregan. Y creen que pidiendo permiso ya está justificado por Dios. Está justificado por la computadora. Pero por Dios no está justificado. Porque Dios te dice que te congregues. Dios no te dice que pidas permiso. Pide permiso te dice el pastor Córdoba. Pero yo no soy Dios. Si la Biblia diría que pidas permiso. Entonces. No te congreas porque pediste permiso. Y está bien. No vaya a creer que porque pide permiso. Ya está bien. No. Puede estar bien con el pastor. Pero con Dios no. Y yo no soy Dios. Que me vean. Hay caminos. Que al lado de la iglesia. Se mueren. Su caminos. Su. Pero su bien. Es camino de muerte. Ayer esto tenía que estar llenecito. Y yo diría también que estar llenecito. Porque es culto de doctrina. Pero no es tan amplio. ¿Quién vive? Aleluya. Algo todo desapareció. Bien irse a cualquier otro lugar. Menos a la iglesia. Espero que de aquí para adelante. Todos los domingos. Este esté igual que el día de la cena. ¿Ya? ¿Por qué pasamos cena? Por costumbre nada más. Es lo que dice la vida. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuándo tienen la costumbre de congregarse? El día de la cena. Y los días que no son cena. La casa de Dios vacía. Y no vacía porque no hay miembros. Aquí hay miembros que llenan la iglesia. Que a veces ni la iglesia ni alcanza. Porque hay miles y miles de miembros. ¿Quién vive? Y estos miembros los días domingos deben estar en la casa de Dios. Y no estar abusando del permiso. El permiso te da la máquina. Pero Dios no. Usted no sabe si te da permiso. ¿Quién vive? ¿Se han acostumbrado? ¿Se han acostumbrado? Aleluya. Y después no va a decir que el pastor no me dijo. No es que el pastor me dio permiso. Usted es el que saca permiso. Usted cuando viene la cena. Pasa la máquina de presentación de cena. Pero pasa la otra máquina para que le den permiso. ¿Y se han acostumbrado a eso? Así sencillamente se han acostumbrado. ¿Quién vive? Ya. Y permiso lo sacan para el día lunes. Para los lunes. Por eso que ahora tampoco está lleno. Porque han sacado permiso para los lunes. Para los domingos o miércoles, viernes, que son campañas. Ahora, Señor, a esos no sacan permiso. Porque allí no hay permiso. Pero no vienen. ¿Quién quiere ser salvo? Al menos cuatro días a la semana debe de congregarse usted. Porque el fin del mundo viene. ¿Y a quién vive? Espíritu. No quiere ir congregarse. No va a decir que el pastor no le dijo. Porque estas palabras un día van a salir. Y Dios se las va a reclamar. ¿Por qué no te congregarse? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir? Y algunos no se congregan para irse a pecar. Aleluya. ¿Qué le va a decir? Ese dirigente que cayó allí en Caén cayó horriblemente. Cayó de cabeza a la piscina de Aguagasia. No sé. Era el dirigente de la iglesia y el día miércoles era campaña especial. En vez de congregarse se iba a prostituirse. El padre, la joven, lo denunció. Yo llamé a mi hija a ver si estaba en la iglesia el día miércoles porque tenía que cantar. Y no estaba. Y me preocupé, dijo el padre, delante del que estaba ahí. Y lo llamé al hermano Carlos Israel para que me diga si ha llegado mi hija. Y tenían los dos el teléfono apagado. ¿Qué quiere decir? Que ese miércoles que tenían que estar allí en la campaña estaban prostituyéndose. El padre me dijo. Pastor, entonces yo me di cuenta que este se la había llevado. Estaba pecando con ella. Los dos. Con el celular apagado. ¿Qué me ve? Aleluya. El dirigente. El dirigente de la iglesia donde ven milados de sanidades. Ni siquiera el miércoles se congregó que él tenía que estar predicando allí. Porque él era el dirigente. Aleluya. El día miércoles fornicando. Increíble. Le digo esto para que usted sepa. Porque el diablo cuando engaña, te engaña. Y aquí a los hermanos está engañando. Los domingos no vienen. Están siendo engañados. Muchos están yendo a pecar el domingo. ¿Por qué? Por no congregarse. Viene Jesucristo. Como está pasando cena, te puede arrebatar y te va a vomitar. Porque eso dice la Biblia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te arrebata. Pero arriba no tienes vestidura blanca. Así de sencillo. Ahora, Señor, y no vas a estar arriba porque no vas a estar desnudo. Y de ahí te va a arrojar al infierno. ¿Quién vive? Dios. Igual que las cinco vírgenes insensatas. Es que no se congregan. Están igualito que las cinco vírgenes insensatas. Ahora, Señor, que no tuvieron el aceite suficiente para poder prender sus lámparas y recibir al Esposo. Pues las prudentes, cinco prudentes, sí, llevaron de reserva el aceite. Prendieron sus lámparas y el Esposo vino. Las otras se fueron a comprar. Y cuando regresaron, ya la puerta estaba cerrada. El Esposo ya había venido. Y las cinco vírgenes prudentes entraron. Y las insensatas. Señor, ábrenos. No os conozco. ¿Quién vive? No sé de dónde sois. Señor, contigo hemos comido, pues. Contigo hemos predicado. La plaza, no sé qué. No os conozco, hacedores de maldad. Aparte, se vi a las tinieblas. ¿Qué es la tinieblas? El infierno. Pues hay que congregarse, ya. Ahora, Señor, posiblemente ya no va a haber permiso para el culto de doctrina. El que quiere viene, el que no quiere, no viene. Ya solamente va a haber el carnet para que se justifique cuando pasa cena y cuando viene el culto de doctrina. No quiere venir, ya no hay problema. Ya no se va a ver eso para que usted se justifique. Ya justifíquese con Dios. ¿Ya? Porque, miren, culto de doctrina, vacío. Ayer, culto, es un día feriado que al menos debe estar con Dios, buscando a Dios. Aquí habrían unas 200 personas. Aleluya, que me ven. Aleluya. Y el día de ayer tenía que estar esto llenecito. Gloria, Señor. Llenecito. Porque los miembros lo llenan. Ayer había 200 personas, pero muchos eran visitantes. Gloria, Señor. Más bien, los visitantes vienen. ¿Quién vive? Gloria, Señor. Aleluya. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primero de esa señora. Amén. Dios venía a caer en mano, caer en mano, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Así que ya saben, de aquí para adelante no hay más permiso para el culto de doctrina. Ni para cena tampoco, porque no quiere pasar cena, es cosa de cada uno. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Ese permiso lo di yo, pero ya no quiero darlo, porque se han acostumbrado, pues. Mal acostumbrado. Aleluya. Ese no lo ha dado Dios. Aleluya. Ese no lo ha dado Dios. Lo ha dado el pastor. Porque el pastor es buena gente. Aleluya. ¿Quién vive? Y por buena gente me puede ir al infierno yo también. Pues se va a decir, ¿para qué les justificas? No es que yo pedí porque el pastor ha dicho que el que no viene del culto de doctrina, que se justifique. Y por eso no viene, pues. Se han acostumbrado. Y el que no viene, no viene, punto. ¿Ya? Pero nada que permiso y que no sé qué. Y más lo que se montona ahí la gente. Gloria al Señor que me viva. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor te damos, gracias Señor por tu palabra Ayúdanos Señor, ten misericordia, ten pia, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gracias Señor Bendice, bendice a todos los que están presentes Señor Te pido misericordia Señor, he hablado que ya no va a haber Señor Aleluya, justificación para el culto de doctrina Confirma Señor esta palabra Que tu siervo ha hablado, mi Dios, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Perdona Señor si lo he hecho mal, mi Dios, en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Porque se han acostumbrado Señor a no venir al culto de doctrina Porque tienen permiso, si Señor, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo Y reprendo demonios, reprendo el Espíritu Santo Salga demonios, salga demonios Salga demonios, salga en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, gloria al Señor Esa es una oración de reconciliación, levante su mano para Dios Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Te doy gracias por tu palabra Ayúdanos Señor a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra Ayúdanos Señor a congregarnos como dice tu palabra No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Mucho más cuando veis aquel día que se acerca Aleluya Señor Jesús, yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre, que ha levantado de los muertos Señor Jesús, te suplico misericordia Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo Gracias Señor, Amén y Amén Gloria y los aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios, Aleluya Engrandecidos en el nombre de Dios, Amén